4 encima esta mierda vamos a darle caña mapa asqueroso hubi nos quiere joder bueno mañana nos vemos un ratín bueno, buenas noches user disconnected from your channel a ver... ehhh... vaquero o over que facha a los dos, mirate el whatsapp no me llega nada en que canal? el de cz tienes esa? esa es la novia de asi ah, vale es la que se pinta en la mano vamos a ver, donde esta confirmado el hostess ha sido listo está abajo en maquinas el que? en maquinas vale baja voy a dejar voy a dejar voy a dejarlo aqui arriba hola hola que patio ay mio si eso aparezca mas lejos ah no se echa al lado que vaquero? vas a abrir aqui? no puedes no hay toucher yo, yo hay toucher uuuh pantera es toucher mary lanzado con rabia he escuchado a alguien aqui Ahí hay un escudo a la izquierda, a la derecha que diga, pero en un pavo. Arriba, esa va, eh... A los lados hay peña, eh. Ya, 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 estoy aquí, eh. ¡Cabo en su puta madre! ¡Oh, qué buena! ¡Uh, me he comido la trampa! ¡Ah, mierda, mierda! Voy, voy. No, me mata, me mata. Ha venido desde abajo. Si entras a la derecha, las caerías para abajo. ¡Joder! ¿Ese era el que te ha matado? Eh, no. A la derecha, a la izquierda. Me ha matado el amarillo. ¿Y ese? Ese me ha matado, sí. Vale. ¡Ah, chis! ¡Ah, chis! ¡Eh, es la bocata! ¡A la cadera! ¡A la cadera! ¡Pbajo! Es el Roque, está ahí a la... Bocata, a la izquierda para abajo. ¡Uf, qué buena! ¡Hola! ¡Ese bocata, ese bocata! ¡Ese bocata! ¡Ey! ¡Ey! ¿Estaban todas ahí o qué? ¡Vámonos! ¡Se han hecho una reunión familiar! ¿Dónde queréis? ¿Mapas? ¡Casi no, casi no! ¡Duck! ¡No, descarado! ¡Tacto rectal! ¡Has de coger la nueva! ¡La buena, la nueva! ¡La... ¡La rubia! Tengo que hacer mis misiones con el manco este. ¡Camaritas! 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 ¡Si quieres lanzar! Yo como cojo las... Bueno... ¡Casinos arriba! ¿Eh? Si quieres lanzar una para afuera... Yo rompo... Voy a tapar arriba... Si quieres lanzar una por aquí... A ver... A ver... Viva... ¡Viva! De la polla que me detente Uno Ahí va Dos Bajo Con la rabia Nadie sale, fuera Yo me quedo aquí ¿Qué coño no puedo poner las trampas, tío? Ahora Y los talecos Ah, vale Entró un drone Vale, uno fuera Ah, no, ojo, pantera Quería salir por ahí, pero bueno Venga Me ha visto a través de la pared Venga Y tapa arriba las dos, eh Ese huele fatal Huele a pene Estamos todos aquí dentro, tío Sí, sí, ojo Y nos van a hacer un bukaque, pero fácil, eh Están ya ahí, eh Easily ¿Es blander? Sí Eso que se oye es el blander Sí, sí, es el blander Joder, no me jodas Venga, tío Gracias Ahí no me han matado Entran tres Buah, aquí estamos, papen, dios Tío, el fari huele ese a recortarle, por favor Aguanta, aguanta, no me mováis No suméis Tío, entran Tiran dos fuego, tío Tiran dos fuego, tío Hay una trampa ahí, ¿no? Están todos ahí ya, eh Buah, gata, yo te estoy cubriendo por aquí, por la barra, veo... Tiran a dar Aguanta, 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 pantera Aquí están dentro ya, eh, me parece Buah, me parece Chaval No, 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 no Coño Buah Coño Que no veo Me han tirado uno, me he guayado Bueno Bueno, abogata Está ido para la izquierda El Black Bear queda vivo, ¿no? Están arriba los dos, es el, el... Van por ahí, por el pasillo Por donde está Over Van, van Viene para acá otra vez Cuidado, te va a apuntar por debajo Buah, ya lo veo, ya lo veo ¿Dónde, dónde, marca? Está ahí Ahí por el... Buah Ah, es que me está reventando el cabrón ¿Dónde? La puerta, tío, está ¿Puerta por la izquierda o la derecha? Ahí, tío Venga Buenísima Qué buena, tío Muy buena, muy buena Tengo aquí hablando con el micro silenciado y ni sin enterarme Pues mira, si jugamos mejor Ahora te silencio, cabrón A ver, anda Que me cojo, tío A ver, el manco del... del montaña No Twitch otra vez, va Vamos a ver A ver, a dónde quiero aparecer Joder, nos matas una mierda Bueno, estoy igual que el lunatic Sí, tío Bueno, estoy tirando del carro, tío Pero Bogata tiene cheto Joder, para nada Chetos No están en sala de máquinas Mapas tampoco Arriba, en donde estábamos nosotros, creo En casino Sí Sí, sí Casino, casino ¿Cómo coño es eso para arriba, tío? No, no han chapao, no han chapao arriba, eh ¿Dónde coño está la... la cosa, tío? No la encuentro Están todos ahí, pero no he encontrado el objetivo Está ahí, en la habitación, está Ah, en la habitación, joder, vale He pasado de largo Arriba creo que no han chapao, eh He bajado de ahí, no Vamos a entrar por arriba Vamos pa' allí Que, que, que Que, que, que Va, yo, yo rompo Mierda ¿Qué? No, joder A ver, está malo ¿Tú o lo has? Joder, uno dentro Nada más, traer la puerta a la derecha Y otro al fondo Mantera, si quieres abro con la A Bueno, no he esperado Que me recalqueas Guau Le he chufado Abre por arriba Uno menos Te veo la mierda Venga, tío En serio Yo lo flipo con el pulse, tío Le he disparado Te viene por las escaleras de abajo, tío Desde atrás Mantera Es el pulse, cuidado Yo lo flipo, tío Me he girado Le he disparado y me mata a él Ah, mierda Cuidado, mantera Que no te venga ahora por detrás de las tuyas De cocina, de abajo Siendo el pulse A ver, como está abierto Y puede bajar sin problemas Él por ahí Te tiene que mover, tío Porque A ver, bocata y vaquero O bocata sobre todo A la izquierda en la escalera Esa tenía ese pulse A mí me mató ahí No sé si se quiere ahí Eh, a la derecha, perdón Coño A las de dentro A la escalera, perdón A la derecha Ahí, sí De ahí me ha matado el pulse Ah, vaquero está mirando Está ahí tumbado Ah, no, es mi personaje, joder Está bailando mi cadáver Mira, sigue ahí, sí Lo oigo, sí Ve a vaquero tumbado Y supongo que habrá creído Que estaba dentro ¿Dónde? Ah, míralo Arriba Pero El drone ese, ¿quién es? De De vaquero Vaquero, ¿no está el pulse ahí abajo? No he visto así De primera vez, no Entonces quizás suba por cocina Ahí está Mira lo que Ha ido por cocina Pero si le di yo Joder De arriba, arriba Mierda ¿No? ¿Tú? Porque estás jondido Donde está la carne Que no te voy a salir Muy buena, Bocata Cuidado, vaquero Cuidado, Bocata Que no te tire el pulse Desde abajo, eh Oh, qué buena esa Qué buena Falta el pulse Que está por abajo Y el Venga, 20 segundos Vamos, vamos, vamos Cuidado por el Uh El Bocata El pulse Está abajo, sí Está ahí abajo el pulse Entra, policía Que buena Ah, vamos Corre Ah Qué rata Qué hijo de puta Detrás de un rey además Qué cerdo A ver Para asegurarse Ah, el puto pulse Qué asco Qué pide al médico Que antes ha ido bien Pues cogemos No, abajo no, abajo no Cafetería Mejor Sí, sí, sí ¿Quién va arriba? Abajo con el ruido de máquinas No se oye nada ¿Quién va para arriba a tapar? Yo no lo conozco Si quiere voy yo Pero marcarme donde están Bueno, ya voy yo Chale, go Aquí hay que tapar bastante historia Arriba Aquí no hay nada Arriba ¿Cocina? Sí, hay una arriba Sí Sí, aquí Voy, voy Voy para arriba Vale Si no la encuentras Te la marco Vale Ya la he visto Aquí Aquí no Ahí yo todo Sí, ya está Perfecto Y solo falta un muro aquí abajo Ya está Vamos a quedar todos ahí Joder, ¿en serio no lo doy? ¿En serio, tío? Joder Aquí faltó una pared, tío Drones muerto Sí, sí, es una que faltaba ahí Wow, nos van a hacer un bukaque aquí, eh Yo tengo una pared, si queréis Faltaba una aquí Pero ya creo bastante Bueno, a ver, faltan las dos de aquí Teóricamente, las de la entrada También Un drone que venía por abajo Tienen por aquí Vale, vamos Tienen desde arriba Espera, te voy a intentar ir por este lado Ah, desplaz por escalera Poder, lo he dejado a mitad de vida Tiene por la escalera Tango está en mi sitio, 3rd floor Pero vienen todos por ahí Cuidado, Nati A ver Joder, ¿cómo sabe que estoy aquí? Mierda, hay un hijo de puta ahí Hay un, ¿cómo se llama, tío? Blackbird Ah, vale Subí, subí, subí Déjame pasar a mí Porque te voy para otro lado Es que está ahí el Blackbird, tío Cuidado Le podemos romper el escudo, tío Muerto el Blackbird Perfecto Habría que tirar el glass, pero A lo mejor viene por el otro lado A ver ¿Lo veo por aquí? Sí, sí, están por aquí Fuera, en el pasillo este Pero no sé dónde Creo que están por arriba Y mirando para abajo ¿Lo has visto? Uh, granada ¿Están ahí? Sí, sí Arriba, sí, sí Qué falso ¿Ves? Está abajo, está abajo Cuidado Una pantera ¿El de abajo o el de arriba? No se va Vale, vale Uh, fuego, cuidado Mierda Joder No me ha dado tiempo, tío Yo cubro detrás Detrás, sí Se ha salido Yo cubro detrás Vuelve el glass Se acerca el glass Se acerca Pantera Se acerca Ahí se asoma ya Bueno Solo queda la hija puta Me ha dado una ayuda Joder, la que ha liado, ¿no? El cerdo es ahí No, Pantera, mira para el otro lado Solo queda la del otro lado Sí, eso lo doy, ¿sabes? Madre mía Un segundo Tira, guay Igual, tómalo Y la ha tomado el tobillo, tío Se pone a correr, tío Ya, yo estoy salvo Eh, yo la había dado ya de lejos Pero no la he matado Me van a poner un modo realista Sí, hardcore Con la próxima actualización de agosto Solo personalizadas Sí, de momento sí Joder Pero, ¿qué diferencia hay, tío? Pues que no ves la vida No sabes las balas que hay Ah, vale, vale Y con algunas de las armas Un tiro te mata De granete Si te dan en lo que es Zona del corazón y cabeza Te matan de un tiro Disluck, dice Venga, hombre Pantera Ahí, ahí Bueno, haría que te dejaran Cojo manco, tío Vamos a ver Y dejar la manchita de sangre, ¿no? Sí O estaría guapo Oye, ¿alguno se va a pillar el Battlefield 1? Yo seguramente sí Yo Sí, arriba mapas Porque del 4 ya aprendí la lección, ¿sabes? Sí, a ver No me lo compraré directamente cuando salga Pero sí cuando haya pasado un mes o dos ¿No te gustó el 4? Sí, pero cuando salió estaba rotísimo, tío Es que yo el 4 no lo he jugado Yo he jugado el 3 Y le he dedicado muchas horas Vamos con el premium y todo, tío Y dices, venga, ¿sabes? Yo no me gasté tanto, será... Con el premium y todo cuando salió, tío Ay, mierda ¿Qué es esto, eso? Hombre, será que aquí en Canadá Como tenemos el EG Sabemos barato Pues yo quiero recordar que me salió 60 por ahí 80 ni de coño, yo nunca he parado No, 60, 60 Ah, ah, ah 60 me costó 80, 80 Sí, estaba más roto Cuidado que están, cuidado que están por aquí, eh Estaba muy roto el juego, tío El código este, el NETCODE, tío Te disparabas en la pierna, tío Y le dabas en la cabeza, ¿sabes? Bueno, al revés Te disparaban en la pierna y te daban Al revés Al revés Te disparaban en la pierna y te daban Al revés Hace polvo el juego, tío Uy, han puesto una trampa aquí Es por otro lado Hay un láser aquí en esa puerta, ¿o ves? Sí, lo veo, lo veo ¿Veis a alguien, bandeta? No, no Voy a romper la puerta Con la puta nieve no veo nada, tío Aquí a la derecha no veo a nadie, eh No, yo aquí estoy dentro Vale Mientras no nos vengan desde abajo Eh, lo oigo a alguien, eh Sí, yo también, pero no sé dónde Está aquí, aquí Miradlo Ya está, pulse ¿Lo ha matado? Está en el suelo, está en el suelo Vale Alguien, al guiaba Gol Había otro tío ahí, eh Toma Ese es el que estaba en el suelo No hay otro No puede irse de ahí, ¿no? No, era un Está ahí dentro, ¿no? Aquí he matado a uno ya Aquí detrás de un tío No hay otro aquí Toma Ya está Ese era Fácil Tú eres invencible Ahí estaba, míralo Le he rayado con la explosión, creo Habría sido mejor si le hubiese dado con la explosión Como otras veces Con la granada esta Qué buena ganada Madre mía Además en el mapa que nadie nos gusta, eh Sí Madre mía MVP Qué buena Mira, me ha hecho un 4-3 al final Igual que over Oye, ¿y no rankeo ya o qué vas aquí? Vale, yo tengo que jugar una más y subo a over Oye 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 Oye